Estamos avanzando, compadre, el ritmo de cumbia, cumbia, compadre, para que se animen a hablar ya, compadre, porque ya cumbieron, ya bebieron, ahora desquitar, compadre. Vamos a bailar, compadre, rico, rico, ven, se ve, Mariel. Vamos a bailar, compadre, rico, ven, se ve, Marielita, bailamos al Tao Tao, el nuevo ritmo que cazao sensación, se baila así, de medio lao, al currucao, el Tao Tao, 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 el Tao Tao. Vente morenita, bailemos el dao-dao El debo ritmo que encasado sensación Ay, vente morenita, bailemos el dao-dao El debo ritmo que encasado sensación Se baila así, en medio lao, acurrucao El dao-dao, el dao-dao, el dao-dao El dao-dao, el dao-dao, el dao-dao, el dao-dao El dao-dao, el dao-dao, el dao-dao Se baila así, de medio lado, acurrucao El dao, 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 dao No No, no Sol Silestiano Sol Sol Echale flaco Ánimo, veto Vente morenita bailemos al tau tau El náborismo con cazado sensación Vente morenita bailemos al tau tau El náborismo con cazado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau Vale, pues, ha quedado el ritmo de cumbia, compadre Un cumbia sabrosona, compadre Seguimos, seguimos con más temitas, compadre Somos amigos al Carabango Asteco, en esta tercita, compadre Amenizando el evento aquí de Aquí de la Sanita María Muchas felicidades por su... Gracias